Aquí estamos guisando la prieta, lo vamos así, porque se dice de dos maneras, a la prieta. Le pusimos la mitad de una cebolla picadita, y luego el chile verde. Y luego le agregamos la prieta, y ahorita le vamos a agregar los condimentos. Los condimentos son los ajos, unas hojitas de lejorana, un poquito chile, un poquito cominos, seis pimientas, y un clavo de olor. Y ya le agregamos, ya todo aquí a la prieta, porque aquí uno está insumido, y no es pasabroso. Allá como uno. Aquí hombre. No, no maten los cochinos del mundo, porque se dio la guisa a la vez como se hace. Sí, pero acá sí, hay que poner el sabrosito. Sí, pues ya le agregamos, ya todo aquí a la prieta, porque está ya. Aquí está ya la prieta. Y la cabra bien rica. Tienen frijoles con cindos. Sí, sí, sí. No, 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 no. Aquí tenemos frijoles con cindos. ¿Te sacan los cochinos? Sí, 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 sí. Ya están bien cocidos. Ya les agregamos ahorita. Está rico con las... ¡Qué es mucho! Un poquito más y ya está. Voy a echar esos pedacitos de naranja. ¿Araja? ¿Cómo es pedacitos de naranja? ¿Qué es lo que se puede? Mira, ya se salió uno, ya se salió uno. ¿Qué es lo que se puede? Mira, ya se salió esto. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Los arrolos que quedали... Mira. ¿Ah? ¿Qué es lo que se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué es lo que se puede? ¿Sí, sí? ¿Qué es lo que se puede? Bueno, ya se puede. ¿Por qué se puede? ¿Cómo se puede? ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Qué rico! ¡No, no agarramos unos 3 minutos nada más que ya! ¡Y ya más carro! Listo.